Había un hombre americano que trabajaba haciendo documentales de vida salvaje. En uno de esos viajes llegó a un pueblo de África donde se hospedaría durante los meses de producción. Un hombre tocó a su puerta y le dijo, buenas tardes, bienvenido, mi nombre es Second. Al hombre le pareció muy curioso y no sabía si había escuchado bien, ya que la traducción de Second es Segundo. El hombre continuó, vengo a entregarle este paquete, yo soy del servicio postal, sabemos que es nuevo en el pueblo y cualquier cosa, paquete o carta que guste enviar, estamos para servirle. Mientras pasaban las semanas, el hombre americano veía la excelencia de aquel hombre y cuando necesitaba algo como saber dónde comprar algo o encontrar cierto equipo, aquel hombre del servicio postal le ayudaba con gusto.